Trabajar El Trabajar El Trabajar El Trabajar El Trabajar Está bonito Tira el Trabajar Viejo A usted no vi que tiró dos veces y le gustó y se que le gustó y lo acasa para otro 22 de carga Primeramente yo que estoy en uno Ah otra cosa Ah otra empece La veo quieta A ver que le gustó La plaga anterior a la plaga nueva Con quien iniciamos Con aquella La Normista La Normista dos veces tiró Actriz Que le parece a esta aventura El primer chiflón apenas El primer chiflón La vi que venía preocupada ¿Dónde está Lipe? Allá viene Va a tocar esperarlo Allá va a ver Ay pero se para Ay viejo Son conversión Carmen Allá está con la piel Allá viene Allá viene Ay como el chiquito Como el chiquito A mi salió El guerrero El guerrero Los viejos Nadie Nadie ¿Qué te pareció Esta primera experiencia En este chiflón? ¿Qué te pareció? Está bonito Voy a ver la Casey Casey Yo la vi bien asustada Cuando llevo llegando La piedra Es que yo dije Con la cabeza Voy a agarrarle Agarrando la rama Según ella Se iba a detener Vamos a ver Usted tiró dos veces Una sola y otra con su hijo ¿Qué te pareció? La otra me tocó tirarme ¿Por qué no me puede cruzar? ¿Para qué? Haydie Usted venía preocupada A medio chiflón La vi que venía Aguándose Y se paraba a medio ¿Pero la experiencia ¿Te gustó o qué? Está chido Solo que voy a andar bien Morada Uy mi amor Si Alguna salga La 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 No sé por qué no me golpeé Pero cuando vi la piedra Si me asusté Pero gracias Yo de la rama me agarré Y ahora la de show La de show La Carmen No la Carmen Fue la última en tirarse Dicen que aquí venía parada Sáquenme Sáquenme Venía gritando Para creer que la agarré del brazo Y ya la tenía parada Y me decía No me solté que me voy No me solté que me volte Y ya estaba Pachito aquí Me dice Ay Miguel Ay me lleva Lo que me ha dado Es que no tiene fuerza en la tierra Sí Porque ella se para Pero se la toma Ajá La experiencia de la Wendy Que se viene Se agarra los pejucos Lo he decepcionado Es que vos la regaste Hemos perdido a alguien ¿Dónde está? ¿Están todos? Sí Yo he perdido a nadie No hemos perdido a nadie Ok Seguimos esta aventura Oye ¿Ya quieres abandonar? ¿Alguna recomendación que usted dé Por lo que ha visto ahorita? ¿No lo vio? Que se tiran con miedo Pero Digamos una recomendación general Para todos Porque sí está bastante Bastante fuerte la corriente Pero ya me paré ahí Ya me paré Ya es Gran Ipe es agarro De mi camino Trago para la de borre Sí Venga Venga Mira el Choco El chipop que él hizo ¿Cómo está? Chero, vean Este es el fiel Levantado Felipe Si ve Seas uno de los primeros Sí No hombre Si yo era los primeros ¿Y qué pasó? Dos veces Cuando me pago Yo no me voy perigo Pero no pasa nada Porque yo estoy acostumbrado Es que a usted esto le gusta Como es Mejibar igual que yo A mí me encantan estos chicos Pero no te vayas para aquí Y me vuelve a ti Si Por eso tirémoslo otra vez para abajo Vámonos 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 viejo Esto es lo más suave Sí, sí Esto es más suave Porque esta lluvia puede ser que ven una ola Una ola Va a aumentar Va a aumentar medio Tenemos que estar pendientes Porque estoy siendo más rápido Si Agua chuta Vámonos 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 Chugo la copro La copro La copro Chilo ¿Dónde estás? La copro Dámela si querés ¿O vos te la vas a llevar? dale tirala tirala no hay que la dejen ahí vamonos vamonos chicas veo un montón de sonrisas yo las veo activas a las pinchas porque tienen ganas de seguir cuando venían a las pinchas les miraba una sonrisa todas las pinchas venían sonriendo yo las vi todas las pinchas yo allí yo allí vi que nadie aplicó la del pito ni se acusaba no, pero así venía no, pero así venía por eso tirémoslos más vamos en dos vamos en dos vamos, vamos vamos tirala la barra ya me quiere carmen vamos vamos pero está bonita si me gustó y está bien lleno de agua como se cierra el túmulo es bien alto ¿Qué está pasando con esto? ¿Quieren tirarse o no quieren tirarse? Es que la Carmen, como es tu primera vez, te da miedo. Sí. ¿Qué es verdad? Porque en primera vez te da miedo. ¡Vámonos! 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 ¡Gerri! 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 ¡Venga! ¡Usted siempre sea uno de los primeros a tirarse! ¡Oiga! ¡Siempre! ¡Vamos de aquí para allá! ¡No me quita el pacho! Es que los chifrones así son pocos los que hay, así como este, bonito. Unos cinco ahí para abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde salimos allá? Ya vamos a llegar a la posta de los Vargas, donde inicia la sequía del canal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El neomático no era? ¡No! ¿El neomático no era? ¡No! Mucho, es muy grande. ¡Ven, chalo! ¡Ven, chalo! ¡Yo lo estoy viendo yo! ¡Ven, chalo! ¡No tiene! Si bajaron a Creciento, entonces... ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Ven, chalo! ¡Ven, chalo! ¡Ven, chalo! ¡Ven, chalo, chalo! ¡Ven, chalo! ¡Vamos, 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 chalo! ¡Nagura hasta adelante para buscar a los demás! ¡Nagura más rápida! ¡Chula! Si te viste aquí para bajar, se ve mejor. ¡Ajá! ¿Crees que lo te ves mejor? No, porque es muy grande, es volado. La copia, tú puedes llevártela. Es que así me incomoda. Llama adelante, joven. No, porque así se ve bien chido en el carril. ¡Sí! El camarón dijo que afuera se fuera él, que no metiera. ¡Que no se metiera, dijo camarón! ¡No, Dios mío! Porque él no se va a dejar con uno. ¡No! 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 ¡Ya en el balcón, que lo lleves y se fuera vos! Vamos, vamos, vamos. Caquito, ya vamos a ayudar al chifrón. Sin miedo, déle, déle, tópelo al éxito. Sin miedo al éxito, chico. ¿A usted le gusta esta aventura o va Caquito? Sí, sí, me llega, me llega. Sí, sí, me llega, me llega. Que no nazca. Es que pega, mi amor, que no nazca. Es que pega, mi amor, que no nazca. Eso, chicos. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Ya ves, Carmen. Solo tres chifrónes vamos a encontrar grandes ahí para abajo. Pero ahí va todo, tranquilo. Eso, eso, eso. Vamos, chefe. Vamos, 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 vamos. Eso, viejo, vamos. Vamos. ¡Levanten las nalguitas! ¡Levanten las nalguitas! ¡Levanten las nalguitas! Sí, aquí está el pacho, muchach. ¿Dónde está el chiflón? Sí, topado a la peña. Vamos, que voy a probar chiflón. Va. Ahí el capitán. Ajá. El capitán con un cajito van a ir a probar chiflón, que tan grande está. Eso, eso, eso. ¿Nosotros somos guerreros? Sí, somos guerreros, bicho. Ya ves, Carmen. Así está. Mira, aquí, de pasarte algo no te va a pasar nada, porque aquí andamos nosotros. El río ahorita no está grande, grande. Si no, cuando te llevas un poquito para adelante, solo nada así para las orillas, ya salís. Y lo que tienes que hacer con los chiflones es dejarte ir. Ajá, dejarte ir. Mientras más dobles las nalgas y levantas los pies, no se va a golpear. Sí, sí. Ahorita el capitán, viejo, el capitán y el cajito van a ir a probarme el chiflón primero. Pero para mí, vamos a hacer cambio de batería.